De las historias chéveres que uno encuentra por allí, por pura coincidencia en los pasillos, ayer una señora estaba contando su historia de vida, se separó después de 46 años de matrimonio, ya lleva dos años separada. Cuando le pregunté el motivo, la razón de esa separación, que hasta yo misma quedé sorprendida, porque 46 años de matrimonio, se separaron. Y me dijo, primero porque se acabó el amor, segundo porque llegó un punto en el que la gota rebosó el vaso, y tercero porque eligió la paz y la paz llega con una cantidad de despedidas. Como ya lo dije, hasta yo misma sorprendida porque sé lo difícil que es después de tantos años, porque llega un punto en el que el amor se vuelve costumbre. Mi felicitación es para ella, porque tomó esa decisión en base a lo que ella quería. Y para el mundo puede que sea juzgada, incluso para su propia familia, como ella misma lo contó, pero no tiene precio la paz de su corazón.